La princesa de España, Cristina de Borbón, se presentó esta mañana en los tribunales de Palma de Mallorca para enfrentar las acusaciones de fraude fiscal en el primer juicio que se realiza a un miembro de la familia real. Cristina de 50 años de edad, hermana del Rey Felipe, es una de las 18 personas acusadas en el juicio después de una investigación de 6 años sobre la Fundación NOS, una organización benéfica dirigida por su marido Iñaki Urdangarín, que los fiscales suponen que se utilizó para malversar millones de euros de fondos públicos.